Ya se llegó el momento de decirles hermanos adiós Fue un placer haber compartido este tiempo de mucha bendición Gracias por sus atenciones, quizás las llevo en mi corazón Donde quiera les recordaré, se dio Brenis, les dice adiós Qué bonito fue, el estar aquí Qué difícil es, tener que alejarme de aquí Hoy será hasta otra ocasión, que volveré a estar aquí No quiero irme sin agradecer Al pastor por la invitación Líderes que hicieron posible esta hermosa reunión Pido que el Señor les bendiga, mi más sincera oración Y espero pronto volverles a ver, Dios les bendiga y será hasta otra vez Qué bonito fue, el estar aquí Qué difícil es, tener que alejarme de aquí Hoy será hasta otra ocasión, que volveré a estar aquí Qué bonito fue, el estar aquí Qué bonito fue, el estar aquí Qué bonito fue, el estar aquí Te volveré a estar aquí Qué bonito fue, el estar aquí Qué bonito fue, el estar aquí Qué bonito fue, el estar aquí Música Ha pasado tanto tiempo ya, desde que te fuiste al cielo Pero mis ojos te quieren ver, oh Jesús, ese ha sido siempre mi anhelo Que he decidido seguir tus pasos, ayúdame Señor Pues con mis fuerzas yo no podría, sin ti un cobarde sería Y aunque tardara tu venida, te esperaré Señor No sé cuándo será ese día, pero seguro estoy Que volaré hasta tu presencia, transformador seré Mientras sea tu venida, Señor, yo te serviré Música Oh que lindo será ese día, para todo aquel que espera fiel Mirar sus ojos por primera vez, junto a los ángeles volar con Él Gracias Espíritu Santo, por hacernos compañía Dirige tú nuestra mente, hasta que llegue ese día Por gracia salvo soy, por gracia al cielo voy No es por obra que haya hecho yo, es por la gran misericordia de Dios Y aunque tardara tu venida, te esperaré Señor No sé cuándo será ese día, pero seguro estoy Que volaré hasta tu presencia, transformador seré Mientras sea tu venida, Señor, yo te serviré Mientras sea tu venida, Señor, yo te serviré Música 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 Hoy es un día especial para cantarte Dios amado Música Por dos vidas que hoy, amor eterno se han jurado Música Ellos en el altar, este momento han esperado Música Y delante de Dios, en matrimonio ya han quedado Música No fue casualidad, no fue casualidad, ni fue la suerte que ha llegado Música Fue bendición de Dios, que a los dos ha visitado Música El matrimonio no es para unos meses, ni unos años Música Sino que mientras vivan, deben amarse, ya lo han jurado Música 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 No fue casualidad, ni fue la suerte que ha llegado Música Fue bendición de Dios, que a los dos ha visitado Música Música El matrimonio no es para unos meses, ni unos años Música 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 ¡Gracias! Gracias te doy por tu amor y salvación Quiero pedirte que me recuerdes lo que tú has hecho Por mí en la cruz Que no me olvide tus grandes favores Que sin merecerlo has hecho por mí Quiero darte todo mi ser Y entregarme a ti es mi placer Pues pagarte yo no podré jamás Lo que tú has hecho Mi rey, mi señor ¡Gracias! Mira que Cristo por ti murió Y en una cruz Su vida entregó Deja el mundo Y ven al Señor Y sabrás Lo que es el amor Ven a Cristo Oh pecador Él te ama Hoy pide perdón Si lo haces Salvo serás Y heredero Y heredero Del reino de Dios Quiero darte Todo mi ser Y entregarme Y entregarme A ti es mi placer A ti es mi placer Pues pagarte Yo no podré Jamás Lo que tú has hecho Lo que tú has hecho Mi rey, mi señor Lo que tú has hecho Hoy te answered Música Oye mi amigo, detente Hay un Dios que espera por ti Medita en lo que haces Triste es vivir la vida sin Cristo Cambia ya tu forma de ser Si no lo haces vas a perecer ¿Dónde estarás? ¿Cuál será tu lugar? Durante hay vida, hay esperanzas Hoy puedes decidir Cristo te ama, Él quiere perdonarte Y allá en el cielo llevarte a vivir Música Continúo con firmeza No te des por vencido Un día mirarás atrás Y comprenderás Que tus esfuerzos Han valido la pena Música Quiero que sepas que yo Ya viví así Música Pero Cristo me rescató Música Y hoy Música Soy un servidor Música De aquel que dio su vida por mí Música Dios Espera por ti Con sus brazos abiertos está No rehúses A su llamado Música Ven a Él y serás transformado Música Música ¿Dónde estarás? ¿Cuál será tu lugar? Música Durante hay vida, hay esperanza Música Hoy puedes decidir Música Cristo te ama, Él quiere perdonarte Música Y allá en el cielo llevarte a vivir Música 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 Yo vagaba perdido, triste y solo Música En medio de maldad y perdición Música Ya sabía que Jesús había muerto Música Por mi culpa fue colgado en una cruz Música Música Solo en mi Dios encontrarás la vida eterna Música Por medio de Jesús el Salvador Música Él se merece toda la alabanza Música Y adorarle con todo el corazón Música Música Ahora vengo mi Señor Y rogándote al perdón Y no mires todas mis maldades Solo tú me das la paz, el amor y el perdón Y no mires mis iniquidades Música Solo en mi Dios encontrarás la vida eterna Por medio de Jesús el Salvador Él se merece toda la alabanza Música Y adorarle con todo el corazón Música Ahora vengo mi Señor Inflorándote al perdón Y no mires todas mis maldades Solo tú me das la paz, el amor y el perdón Y no mires mis iniquidades Música Ahora vengo mi Señor Ahora vengo mi Señor Inflorándote al perdón Y no mires todas mis maldades Solo tú me das la paz, el amor y el perdón Y no mires mis iniquidades Música Meditaba en las cosas que en la vida Los han hecho sufrir Música Parece que no se haya la salida Para sobrevivir Música No quisiera que el mundo terminara Que llegue todo a su fin Música Pero eso es parte de nuestro proceso En nuestro diario vivir Música Hay cosas que nos hacen impotentes Para poder vencer Música Necesitamos el amparo divino De Cristo nuestro reino De Cristo nuestro reino Pero dispuesto he estado Y estaré En servirte a ti Música Redoblaré mi esfuerzo En guardarme Para ti Música Sé que fácil lo es Música Pero lo intentaré Música Y lo lograré Música 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 Sin Dios en este mundo estamos perdidos Hay que reconocer Música Música Necesitamos esforzar nuestras vidas Música Para vivir con él Música Nos ha guardado hasta este momento Música Porque él si es fiel Música Él no ha fallado a sus grandes promesas Música Solo es de creer Música Música Aunque parezca Ya todo perdido Música Yo nunca dudaré Música Porque él tiene el control de todas las cosas Música Yo no renunciaré Música Pero dispuesto a estar hoy Estaré Música En servirte a ti Música Redoblaré mi esfuerzo En guardarme Música Para ti Música Sé que fácil no es Música Pero lo intentaré Música Y lo lograré Música Música Desconozco la situación Que estás pidiendo Música Pero Dios que está en los cielos Si conoce tu dolor Música Desesperación y tristezas Música Desaparecen hoy Música Piensa que mi Dios Es el Dios de lo imposible Solo basta Solo basta que tú creas Y verás a Dios actuar En tu necesidad Lo que sea Solución encontrarás Música Música Declárate libre Música Libre Música Libre Música Por la sangre de mi Cristo Tú eres libre Música Levanta tus manos Y activa tu fe Música Esto es para los que creen Y tienen fe Música Música Piensa que mi Dios Es el Dios de lo imposible Es el Dios de lo imposible Solo basta que tú creas Y verás a Dios actuar En tu necesidad Lo que sea Solución encontrarás Música Música Ha descendido la presencia Del Señor Del Señor a este lugar Y ha venido con gran gloria Para sanar y liberar Este es tu tiempo Recibe Esta palabra ya Música 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 Por la sangre de mi Cristo Tú eres libre Música Música Levanta tus manos Y activa tu fe Esto es para los que creen y tienen fe Declárate libre 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 Por la sangre de mi Cristo tú eres libre Levanta tus manos y activa tu fe Esto es para los que creen y tienen fe Música Llegó el momento de cantarle a Cristo Hemos llegado aquí para gozarnos Todo el que esté contento alce sus manos Esta es la fiesta de todo cristiano Demosle gloria a Dios con este canto Aquel que vive y es tres veces santo Mira que lindo es servirle a Cristo Vivir sin Él ya no sería lo mismo Si estoy cantando es porque estoy contento Alabo a Dios siempre en todo momento Si tú le alabas verás lo que se siente Olvidas todo y te irás diferente Porque es el gozo de Dios la fortaleza Alaba a Dios mi hermano Haz que se sienta Haz que se sienta el gozo Haz que se sienta El gozo de Cristo hermano Haz que se sienta Haz que se sienta el gozo Haz que se sienta El gozo de Cristo hermano Haz que se sienta Y ya te dices que vive el cristiano Usa sus manos y pies para alabarle Gritos de júbilo para expresarle Que está contento ya no hay que lo pare Y aunque nos digan que estamos locos Vamos pa'l cielo si poquito a poco Que viva Cristo el Rey gritamos todos Para que sepan que estamos gozosos Si estoy cantando es porque estoy contento Alabo a Dios siempre en todo momento Si tú le alabas verás lo que se siente Olvidas todo y te irás diferente Porque es el gozo de Dios la fortaleza Alaba a Dios mi hermano Haz que se sienta Haz que se siente el gozo Haz que se sienta El gozo de Cristo hermano Haz que se sienta Haz que se siente el gozo Haz que se sienta El gozo de Cristo hermano Haz que se sienta Haz que se siente el gozo, haz que se sienta El gozo de Cristo hermano, haz que se sienta Haz que se siente el gozo, haz que se sienta El gozo de Cristo hermano, haz que se sienta Música Música Me siento solo si no estás conmigo Me siento triste si no está tu amor Siento que mi alma se va muriendo Y en un vacío se va quedando Toma mi mano y sigamos juntos ya Sé que sin ti no podría continuar He tenido que llorar pero siempre junto a ti He tenido que sufrir siempre tú has estado allí Que difícil todo es por mi debilidad Siempre fuerzas tú me das No me dejas solo allí Por muy difícil que sea tu situación Espera en Dios Ve hacia adelante Yo fui un esclavo Del pecado mi Señor Pero tu gracia y perdón Me alcanzó En tu presencia Me deleito mi Señor Y aquel vacío Que sintió mi corazón Que hay en estar de tu presencia mi Señor He tenido que llorar Pero siempre junto a ti Pero siempre junto a ti He tenido que sufrir siempre tú has estado allí Que difícil todo es por mi debilidad Que difícil todo es por mi debilidad Siempre fuerzas tú me das No me dejas solo allí He tenido que llorar pero siempre junto a ti He tenido que sufrir siempre tú has estado allí Que difícil todo es por mi debilidad Siempre fuerzas tú me das No me dejas solo allí No me dejas solo allí ¿Puedo...?